El curador es un investigador teórico que está buscando y coloca una tesis y entonces quiere encontrar en qué momento, por ejemplo, el barroco puede haberse convertido en lo que hoy día llamamos como barroco mestizo. Entonces fácilmente un curador puede hacer una exposición de arquitectura barroca encontrando aquellos elementos que en la arquitectura te están hablando de eso propio que le ha otorgado el tallador, que le ha otorgado el material con el que se ha construido, en este caso, esta iglesia, porque eso es lo que se construían. Y esa investigación la va a hacer un historiador, pero va a ser un curador el que va a definir qué, cuáles, qué iglesias. Y también va a manejar el montaje de la exposición o la edición del libro. Va a definir cómo una pieza conversa con otra pieza, cómo se genera un hilo conductor en una muestra. Y esta podría ser de arquitectura o podrías hacer tú una curaduría de los carteles, por ejemplo, en diseño gráfico. Hoy por hoy en Latinoamérica, por la falta de profesionalización de la curaduría en muchos países, los mismos artistas nos vemos obligados a estudiar, a investigar, porque tienes que haber leído filosofía. Es que te tienes que enterar de cuál era el pensamiento humano frente a lo que se entiende como arte. Porque el arte no es nada más y nada menos que la cosa más artificial que hay sobre la tierra. Mi rol dentro de este proyecto ha sido escoger a los artistas y a los trabajos para que el equipo técnico que está bajo el mando del arquitecto César Morón pueda editar el video que se va a proyectar en esta estructura que va a generar una experiencia estética de modo inmersiva. La línea que los une a todos ellos es la de la fantasía, el mundo onírico, los colores. Y podemos ver, por supuesto, impregnados en sus trabajos, nuestra cultura, en toda su diversidad.